¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El monarca, güey, de las carnitas, del buqui, mi mami, de todo, güey. Ahorita vamos a entrarle a esta que es una de mis bajones favoritos, las carnitas, pero vean nada más qué carnitas, lo chido de que aquí todos lo preparan gigante, mi mami. Gorditas, quesadilla, taco, vean nada más el tamaño de la tortilla que está aquí. Y pura tortilla hecha con las hands para toda la bandita que nos ve en la Unión Americana. Pura tortilla hecha con las manos, mi mami, vean nada más el tamaño del tortillón. Luego un zapato del número 5, más o menos. ¿A poco no, Padrino? No, pa, muy cachetado. Un buen cachetado para ver las tortillas, ¿no? Y esa es la misma tortilla para las cacas también, carna. Para todo, hermanito, para los tacos de bistec, para los de carnitas, también tenemos quesadillas y gorditas, mi hermano. También la gordita también. No, ahorita yo creo que es una gordita, me voy a pedir, mi mami. Y aquí tiene todo para que acompañes tu gordita, tu taco, mi mami, tu jardín, ¿no? El cilantro, la cebollita, la rajita que no puede faltar, rajita picosa, limón, sus dos salsitas y esto, mi mami, que es lo estelar, el guacamolito. Vean nada más esta salsita de aguacate, cómo está bien perrona, güey. Bien espeso, güey, bien espeso, mi mami, ¿eh? Pues yo creo que ya vamos pidiendo, ¿no, mis santos? Porque se ve bastante bueno, güey. Ya nos salivando, yo vengo en ayunas. Y luego de ver aquí todo el caso, las carnitas, vean nada más cómo están preparando aquí las carnitas. Yo creo que soy fanático de las surtidas, ¿a qué? Pura surtidita, mi mami, ¿a qué? Pura surtida, mi compadre. Oh, padrino, vean nada más. Qué chulada, güey. No, pura carne, nada de hueso, ¿eh? Yo creo que ya la vamos a entrar. Vamos a ir pidiendo. Y a ver, ahorita no nos acomodamos porque hay que decirlo que esta taquería del güero es bastante exitosa. Aquí en Ixtapaluca, ¿eh? Todos le caen a comer estas carnitas que la verdad están bastante chidas y bien despachadas, padre. Mi santito, yo creo que ya voy a ir pidiendo, güey. Porque nada más de ver cómo preparan los tacos, güey, y cómo están echando la carnita ahí. Ya se me antojó, es más chín. De escuchar ahí el meneíto y el guacamole. Yo creo que ya voy a ir pidiendo. Y para que toda la bandita vea la variedad que hay aquí, voy a pedir una quesadilla, una gordita y un taquito, ¿no? Bueno, tacote, gordota, quesadillota y tacote. Es lo que voy a pedir. Y pues ya vamos a entrarle, mis mami, porque ya se me está haciendo bastante agua la boca, mi mami. Así que vamos para adentro. Y los dejo para que vean cómo preparan esta delicia. La gordita, el taco y la quesadilla de carnitas aquí. Con el güero. Mis mami, andamos aquí con el famosísimo güero. ¿Qué traes a mi mami? Ahí debajo, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué, padrino? Pues aquí esperando a la banda que llegue, temprano al cliente. Eso es todo. Y ya ven que viniste a visitarnos. Sí, mi mami. Y aquí te vimos, nos habían recomendado estos tacos cuando vinimos a Hachupolix, Tapaluca. Y también te vimos en el video con el Ale Minero. Y decidimos caerle porque esos tacos se ven bien sabrosos, padrino. Se ven bien chidos. Pues nada más aquí tenemos un reto. Si tú comes cinco tacos y dos cocas no pagas ni un peso, puedes venir a almorzar, comer y cenar todos los días el tiempo que yo esté aquí. Y de premio te llevas dos bucanas y te doy tus dos mil pesos para que se las cierta. Ah, cabrón. Aquí los esperamos. Bien, le cambio el reto. Demelo dos bucanas, me lo chingo y ya de premio me da los cinco tacos. ¿Cómo ve? Eso sí se lo rompo ese reto, jefe. Yo creo que podía ser así y estaría muy chingón. Estaría más chido, ¿no? Te tienes que comer los cinco tacos y dos cocas no pagas ni un peso. Los invito a que nos visiten aquí en Avenida Cuauhtémoc, sin número, colonia Soquiapan. Avenida Cuauhtémoc, sin número, ¿cómo vas a ver si no hay un pinche número? Se ubican con Cancas El Güero y aquí los esperamos. ¿Y ya cuánto tiempo tienes acá de experiencia en las carnitas, mi man? Pues aquí en la experiencia pues llevo muy poco tiempo porque yo antes de aquí yo estuve acá al lado. Ah, ¿te has ido moviendo de lugares? Me rentaron un año tres meses. Cuando yo empecé, empecé allá un lugarito chiquito. Ah, sí, antes era más chiquillo, ¿eh? Era más chiquito. Entonces yo mi mentalidad fue de hacer un taco grande que fuera el más chingón. Tortilla de chamano para que sea tradicional. Eso es lo que le da el toque a la tortilla de chamano y aparte está más resistente. Como el taco trae un chingo de carne, con esa doble de tortilla de chamano, no, hombre, ya queda bien poderosa. Ya no se rompe el taco, ¿va, jefe? Sí, te queda muy chingón. Ah, vale, ya se me tocó. Entonces pues hemos tratado también a tener al cliente de que te siga chingón. Aquí, gracias a Dios, estamos al cliente, a toda la gente que nos visita. Qué bien, jefe. Entonces han ido para que la van a subir, que se han ido moviendo de lugares, para que la van a subir. Oye, que son los mismos que estaban acá enfrente, al ladito. Acá y ahora ya estamos aquí. Pues por eso dice el reto, que mientras yo esté aquí, les voy a cumplir el reto. Pues sí, se cambia de ubicación cada mes, cada mes, con razón, que me da chingón. Ya luego, oigan, y del reto, ¿quiénes son los que han ganado? ¿Cuántas personas han ganado ese reto? No, pues nada más uno, Alex Minero. ¿Nada más a Alex Minero? Le ha intentado como unos 200, pues todos se quedan en tres. Ah, cabrón. Uno le llegó a cuatro, pero le faltó un 200. ¿Y el Alex echó cuántos? Los cinco tacos, los cinco tacos y las dos cocas en 17 minutos y medio. Ah, cabrón, que mi madre está loco. Pues ahorita a ver si lo intentamos, vamos a ver si nos motivamos, pero mientras... Sí, placal, se ve que está fuerte. Sí, entre todos. Está bueno. Pero veme trayendo tú los bucanas, mi madre, ahorita vemos qué hacemos con los tacos. A ver, a ver, a ver, a ver. Va, mi hermano, pues déjame, pongo cómodo, ¿dónde me acomodo? Pásale, vamos a hacer una mesita. Pásale de este lado. Va, va, vamos para allá. Mi querido güero, este, mientras, ¿me puedes ir haciendo una quesadilleta, una gordita y un taco, por favor? Claro que sí. Acá para entrarle, para empezar, ¿no? A ver qué tal le va. A ver, a ver, ¿cuánto acá? Aquí también tenemos taquitos de bistec. Ah, tienen variedad, mi mai. Chuleta, pechuga enchilada y... Enchilada, la que trae este carnal, se ve que está bien enchilada y nueva. Nada más anda acá. Crudo. Ah, está crudo. Corazón, se está sudando aquí la cruda, mi carnalote, ¿eh? Yo tengo cruda, ¿eh? Pues mira, pasa, mi amigo. Este, aquí estamos esperando la cruda, te llevo acá. Uuuh, no. Tenemos solo guachita. ¿No tuvo señores más vividores para acomodarme al lado? No, qué pasó. Qué barbaridad. Ya, va a tocar pagar una vez más. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo andamos? ¿Hice todo bien? Ah, muchas gracias, patro. No, el güero, una atención de lujo, ¿eh? De 10 aquí nos está. ¿Cómo andamos, mi rulo? Qué joelé, güey. Muchas gracias, jefe. No, muchas gracias, patro. Muchas gracias, muchas gracias. Las chelitas van. Las chelitas acá para empezar. Bueno. Bueno. Que es que, ¿cómo hiciste con la chela, eh? Pues ya ni modo, nos la echamos, güey. La tomaremos. Ah, mira, no, hombre. Caray, ah, caray. Servicio más expresque. Sí, eh. Por sede de la casa para la banda. Muchas gracias. Sí, hombre. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres? 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 Ah, no. No, alguien que tome. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, mi güero. El Santos nada, se le queda viendo. Se le queda viendo bien enamorada la chelita. El Santos nada más lo siguió, eh. Sí, 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 sí. Hay que ir al bar. Ese sonido que le gusta más que la voz de su mujer. No, hombre. Es sonido. Música para su sonido. Así nada más, ya di así. Sí. Es que sí está bien a la calor. Una vez Pedro me dijo esto. Este sonido me hace más feliz que cuando mi hijo me dijo papá por primera vez. Me dijo el Gianni Pex bien un día. Digo, ya, jefe, tampoco me exagere, pero así es el público. ¿Cuándo hizo ese sonido, eh? No, no más. Sí, sí. Ya me la prisamos. ¿No la quisimos otra vez, eh? Apenas y para mi tos, jefe, me va a caer bien. Se va a estar acá andando el malo de la garganta, ¿va, jefe? Sí, eh. Me llevé al Gianni Pex a abrir los shows ahí en Hermosillo, ¿no? Andábamos a 42 grados y ya regresó el malo de la garganta y dijo que la era acondicionada. Se empujó en 24 el domingo que regresábamos. Es que ya sabes que soy de la sierra de Toluca y nunca había estado más de 25 grados. No, mancha, que me hizo daño el aire. No, no, esas pinches chalatas que se empujó que fue de seguro no le hicieron daño. Pero hay un pulmón ponchado. Ahorita lo remeto. Le vale madre, le vale madre. Pero pulmón ponchado, güey. Y que respira y se le ve por acá, güey. Le vale madre, pero bueno, pues cada quien. Cada quien, más, cada quien se queda como quiere. No me voy a desilbar al respirar, ¿no? No es normal que respire con la boca abierta. Ya me están sobando, güey. Ya me están sobando. Ya me están sobando. Ya me están sobando. ¿Qué estamos celebrando, qué fe? Pues que... Saludcita. El proyecto. El proyecto. Lo que sea. Salud por este proyecto. Salud, Máser. Salud por allá, que fe. Hay alguna festividad en algún lugar del mundo. Sí, a ver. Saludcita. Con permiso, señor. ¿Qué tal? No, man. Solo así nos pueden callar el pincho, chicos. Solo así. ¿Sí? ¿A qué te sabe? Como que no vas a trabajar mañana, ¿no? Como que hoy no me esperen en mi casa. Sí, no se vea que... Sabe que mañana me reporto enfermo. Sí, güey. Ay, no mames. Qué bonito. Y fíjate que no lo tenían en el plan, güey. Yo digo, oye, güey. Uy, padrino. Sí, claro. Adelante, adelante, güey. Qué belleza. Mira nada más. Mira. Hasta otra de quesadillota. ¿Esta se puede con carnitas o ya trae carnitas? No, es este de pollo. ¿Eh, chela? Ah, ¿qué es de pollo? Es de pollo. Pues traigamos una así de carnitas también, para que una vez... La estaparrosta, que se llame la estaparrosta. Pues yo lo empiezo con la quesadilla. Sí, va, va. Entra, Luis, a... Que se llame la estaparrosta. ¿Una quesadilla de carnitas? Sí, para el señor que tiene ácido úrico y de valor. Ah, no, sí. Él, como tiene ácido úrico, ya pidió la tinga del jefe. Sí, pollo. No puedo comer puerco ahorita. No puedo comer. Miren nada más eso. No, man. Es esta gordita, güey. Sí, es un taco. Ay, cómo me fascinan las gorditas. Sí, güey. La neta. Sí, es lo tuyo, ¿no? Las gorditas. Ah, no, güey. De comida. Ah, de comida. Las gorditas. Ah, perdón. ¿Qué ha pasado, patrón? Estoy hablando de gastronomía. Estoy hablando de quién sabe qué, güey. No, hombre. No, está bien. Es que ya anda... Anda ganoso, ¿verdad? Ya anda arañando el azulejo. Sí. No, esta gordita se ve que es difícil tarea, güey. Pero, pues, no es posible. Para máster. Su madre para máster. La cervecita abre normalmente el apetito. Generalmente, ¿no? Entonces, por lo regular creo que nos va a entrar todo. ¿Qué te sirvieron? ¿Qué te sirvieron de a ti? Tú nos puedes describir, por favor, todas y cada una de las partes del marrano. Ponos un ejemplo. Ahorita... El cuero. El cuero. Vamos a empezar por el cuero. Les pongo el cuero. Está ligoso, está ligoso el cuero. A ver, prueba el cuero. Sí, güey. A la prueba del cuero. Pues, mira, vamos a probar el cuero. No debe estar ligoso, según yo. Sabes que ahorita, entre más pidan cuero, más me bajan el precio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque ese cuero debe estar calientito, porque frío... No, 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 ya no lo puede comer. El cuero frío será de este tamaño. Pero ya calientito, güey, no más. Ya calientito, ya crece, ¿va? Sí, ahora vamos a probar la maciza. La maciza con cuero. No, hombre. ¿Tú sí conoces todas las partes de las carnitas? Este, pues, algunas. Hay que distinguir, como digamos, más de la mitad sí la viento huevos, güey. Mira, por ejemplo. A ver. Esto es. Es una maca. Las son cochinadas, güey. Esas son chingaderas. Maciza, ¿sabes? ¿Estaría al azar? Maciza. No, eso es lo más... Mira, lo que se alcanza a ver como nana, ¿no? ¿Esto viene siendo nana? Es la nana, jefe. Es como la tripita, ¿no? No, la nana. Si quiere, a la que le metí los dedos, si quiere, ya me chingo a este, jefe. Échose la gordita, ¿no? No, no, no. No, no, no. Me invito un pedazo. Chinga, mamá, hombre. Pues, ¿cuándo íbamos al club? Uy, ¿qué hacíamos? ¿Sí te gusta la nana? Y ahorita me de asco esto, por el amor de Dios, güey. ¿Qué tal la nana? A mí me dicen la nana, se me hace chido. La nana es la matriz de la puerca. Exactamente. Es la matriz de la puerca. Es el útero del puerco. Ah, no mames, güey. Sí, güey. Por eso su adicción a la nana, jefe. ¿No? No, güey, pero ya... Es... Yo este... Se le hizo... Ya le gustan sin matriz al jefe, ya. Le gustan. Le gustan ya peradas. Ya pura doña que se quitó la matriz, ya. Le darte al jefe. No, no, le excita, güey. Sí, güey. Solo así, ¿no? Uy, así me puedo meter a ver. Ya con confianza. Ya con confianza descarga toda su ira. Descarga toda la ira. Generalmente, ¿qué pides en las carnitas? O sea, ¿tú qué pides? Llegas a unas carnitas, ¿qué taco pides? Una chela. Ah, un pomo. Un pomo. Un macardín. Un macarco. Mujeres en bolsa. Llegó, güey. Una... Un taquito, güey, de surtida. Si se puede, con cuerito extra. Y al lado una casallita de sesos, con tantita cuerito también. ¿Cuál es tu nana? ¿Nana? ¿Es de pura nana, güey? Sí, güey. De pura nana y costillita. Bueno, o sea, nana y aparte la costilla. ¿Otro taco de costilla? Sí. ¿Y tú, jefe? No, yo igual soy básico, jefe, maciza con cuerito. ¿De niña o chulita? ¿Todo, por favor? Ah, sí, adelante, adelante. No, pues sí. ¿De quisadilla, Vigor? ¿Con carnitas? ¿De carnitas? Cachito. Ay, caray. Uy, no, aquí sí. No. Qué amable, no, hombre. Qué chula. Mira nada más eso. Mira nada más eso, eh. Está en tajado de meterle a la quisadilla así como. Sí, güey, pues qué tienes. Ahorita vemos qué pedo. Esto viene siendo, ¿qué? Nada más eso es más que una comida corrida. Esto, ¿qué? Es un taco de bistec, güey. Pero ve cuánta papita, güey, cuánta cebollita cambray, jefe. Sí, güey. Aparte el trozo de longaniza está bueno. O sea, con esto come mi familia toda la semana. O sea, eso lo pide para llevar y ahí es que ya llegas con alimento que pende. Sí, sí, ya llega con alimento. Ya no llega con las manos vacías. Ya me llego. Lo que sobre me lo pone para llevar. De mi taco. De mi taco. Vamos a entrarle a esta quisadilla. Bueno, pues buen provecho entonces, pues. Igual, igual, provecho, amigos. Buen provecho. Vamos a ver ahí en su casita si se están empujando unos frijoles. Sí, güey, qué pena, eh. Pues mire, les vamos a empujar ahora unas carnitas nosotros. Su salsita borracha, mira. Creo que sí es borracho cruda, no sé. De las nueve está tomando el señor. Sí, de las nueve. Tengo una queja aquí. Esperen, ahorita me quejo. Qué barbaridad. Qué bonita que sea. Buen provecho. Hijo de su máquina. Mira ni cómo agarrar esto. Muy mono. Normalmente esto es una comida para crudear, ¿no? Un domingo en familia. Un domingo para cuando quieres quedar bien con la suegra. Ya vete. Pero ya vas a las panitas. El máster la ha golpeado a su suegra, pero al día siguiente. Ya ve que es unos roces que han tenido. Unos roces pequeños que han tenido, ¿no? Pero nada que no se resuelva con un kilo de... Eso, ¿no? Un kilo de surtida. Un kilo de surtida, cachete. Surtida quedó su suegra, más bien. Cachetito. Segundo. No sabía por dónde le llegaban a la señora. No mames, patrón. No estoy de acuerdo con esa teoría que tengo, jefe. ¿De qué, jefe? De los que piden su orden muy sofisticada. Ya ves que hay quienes llegan y pidiendo, no, me da nana con trompita. Nana... Como que siento que entre más sofisticada es la orden del taco de carnitas, más misógina es esa persona, jefe. ¿Misógina? ¿Por qué? O sea, nadie que pide, no, me das un cuerito con trompa y con un pechito, o sea, no respeta tampoco. Ese güey le ha pegado a su vieja. Ese vieja le ha pegado a alguien, no respeta los matrimonios del mismo sexo. Echa mono de oreja con kombucha. Tú sabes... Cantita, nada, nada. No, este güey. Y codillo, ¿no? Ajá. Y con espaldilla. Y con espaldilla. Y con espaldilla, no, ¿ya sabes qué es ese güey? ¿Sabes qué ese güey? Minimum jab. Minimum jab. Si tiene un arma de fuego, ¿sabes? Un psicópata también podríamos estar hablando. Ahí se puede notar. El que le cuelga a su camioneta unos testículos, ¿no? De metoro. Carrapa con el tope, ¿no? Pintos huevos de toro. Sí, sí, agüevo. Agüevo, jefe, sí. Es usted, ¿no? Ese es usted. ¿Describió su vehículo, jefe? No, 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 para nada. No, no le queda. Sí, sí, jefe. ¿Sabes que es bien chaparrito mi vehículo? Sí, sí, trae un spark. Le pongo sus huevos de todo. Claro, te va pegado. No, lo que suena es la escalera de Total Play arriba. Toda la semana, ¿no? Llegas a las carnitas en tu camioneta de Total Play. Toda la familia. Bajan de tu Chevy como este truco de payasos, ¿no? No mames. ¿Han habido a la rata con las escaleras? Pues siempre me la bajo, viejo. Es que se la va a robar, jefe. La anda empeñando cada tercer día. La saca, la empeña, la saca, ¿no? Se pone que tengo que encerrar ese carro el viernes, ¿no? Y todo el fin de semana. Total Play anda allá en Coautla, ¿no? Mandan reportes. ¿Qué hace el Totlapeya aquí en Coautla, no? Arriba de los caras, unos inflables de las niñas, unas bicis, ¿no? Unas vaycas, jefe, que se va de vacaciones. Una alberca gigante. Estoy arriba de su Chevy de Total Play. Yo llevo la llanta inflada allá arriba para el volviario. ¿Nunca? No, todo de maravilla, manita, ¿eh? ¿Otra victoria? No, vamos, con calma, con calma, no. Con calma y mi mango. Dale un maquisito de mango, si te lo acepto cómodo. Muchas gracias, manita. Acá todo el arroz están aquí, ¿eh? ¿Vas a decir que nunca usaste tú el carro de la compañía para tus cosas? El Rulon seguramente sí. Bueno, ¿y eso qué era del Bonais, güey? Eso de toda manera. Ahí me aventó unos fletes. Para el tanque de gas le quitabas ahí la lonchera del Bonais. El Bonais, ahí te llevabas el tanquillo. Libreros, libreros, ahí tras las 10 libreros. Los bancos de madera que venías en el tianguis, güey. En diciembre me llevaba el carro de Telmex a Zacatán. Por esfera, ¿no? A Xilahuapan. Me lo llevaba allá por esfera. Ya lo traía lleno de naranja, los al tope. Los costalotes de naranja. Oh, muchas gracias, amiguita. Gracias a todos, Dar. Te agradezco mucho. Gracias, gracias. El boing siempre va con los tacos, ¿no? El boing. Y voy y de mango, güey. De mango o de guayaba es lo que hay aquí con los taquitos, ¿no? Pero este de mango, ¿no? Es el maridaje perfecto, ¿no? El maridaje perfecto que le llaman. Sí. Aunque sí requieres como de unos tres, ¿no? Porque siempre se acaban en chinga. Sí. Pero porque siempre le traes a tus tres niños y siempre te están ahí chingando, güey. Ya te tomas unos pescadotes de aquellos, ¿no? Pero sí le dijeron que hay descorche aquí. ¿Qué pasó? Hay descorche, güey. Ahí me las invitó el patrón, ahí me las invitó. No, no, no. Pero hay descorche y de refresco. O sea, tú traes aquí este negocio, traes tu red cola de tres litros. ¿Y la cómo estaba el descorche? 30 varitos. ¿30 varas? Ah, cabrón, no mames. No, 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 ni la red cola, güey. O mejor te la tomas afuera y ya no pides aquí nada, güey. Ya te lo pasas a brincos. Y una vez te pides un taco, güey. ¿Tienes de pura pinche red cola? Échame un taquita, güey. Porque si aplicas a que llegas al tianguis con tu refresco en la tienda. Sí, a huevo, sí. Sí, güey. Si llegas con tu refresco en la tienda, güey, tu pinches te... Y encima tus vasos, ¿no? Y tus vasos. Tus vasitos acá de gelatina, güey. Aquí encima del... Tu sangría, llegas con tu sangría de preditos. Sí, sientes que estás venciendo al sistema, ¿no? Sí, a huevo. Te sientes Illuminati, Roranda. Yo soy Illuminati. Y van a ver cómo... Sí, a huevo. Sí, a huevo. Van a ver cómo ahorita les venzo su sistema. Oye, está muy bueno esto allí. Doble tortilla hechita a mano. No, ya tengo un romance con esta pinche gorila de carnitas, ¿eh? Sí. No, mames, cuéntame esta agua. Es tu que me van dando si me meto atascado de la cara de las manos, pero... Ahorita cabe ser otra persona, lo prometo. Y ni te lavaste las manos, que fue lo... Fue lo que... Agarramos el tubo, güey. Agarramos el tubo, güey. En la combi veníamos de ahí. Nosotros parados en la combi, veníamos tres horas agarramos el tubo, así luego llegué ahí. O sea, que el tubo... Que agarras el tubo y está bien caliente, ¿no? Sí, venía ahí bien amachinado. O se mueve la combi, te agarras de acá del asiento y tú hay un chicle fresco. Un chicle fresco, todavía le haces así chico. Sí, buenísimo, ¿no? Todavía se te tira de aquí hasta acá. No, ya, güey. Hasta todavía huele rico, ¿no? Todavía huele rico a chicle. Pumbalo de plátano. Todavía está en sabor. Ya huele a fresco, güey. Sí, güey. Y es mejor, es más agradable que un moquito porque también te ha tocado. Sí, güey. ¿Un moquito? Sí, güey. No, ya como cayó. O sea, ya le agarré como que lo cotrita y así lo cae. Ya nada más cayó. Sí, luego se cayó, güey. Es que en la combi siempre pasa como de todo, ¿no? Porque le chislar, porque le chislar. Está el niño vomitón también en la combi, güey. No tiene cara que de niño vomitaba. Sí, se ve a este güey. Se ve bien práctico. Se le habla de bien verga de niño dar un pito. Exacto, güey. Qué rico al de la chica, güey. ¿Alguien aquí fue el niño frágil que se desmayó en honores, güey? No, pero sí fue el niño vomitón, güey. No mames. Sí, güey. Está al mismo nivel, ¿no? Velo. Velo de niño, velo así. Pinche chamaquito, el mamón ahí del salón. Sus lentecitos igual de pendejo, güey. Sí, así igualito, güey. Por eso se pasaban de ruta conmigo, güey. Y luego estaba gordito, ¿verdad? ¿Al Rulo yo te lo conocí? Ahí busquen en mi Instagram y en mi Facebook. Ahí tengo unas pinches. Rulo. No, mames. Rulo gordo. Rulo gordo, güey. Así búsquenlo, Rulo gordo. Y flacó, no por su salud, ni por otro pedo. Enflacó porque tenía una deuda y ahorita ya no lo reconocen al güey, va. Y ya no se pudo cambiar de colonia y se quedó ahí, pero ya se desapareció dos, tres meses en su casa. ¿No salió? No tenía el mismo presupuesto que el chapo para cambiarme de cara. Y sí sirvió, güey, porque ya le han ido a tocar los mismos. Y ya sale flaco, sí. Ay, no, perdón, me equivoqué, güey. No, no, no. Vengo por tu hermano. Bueno, 45 kilos, pues, digo. Bueno, mi hermano se pone a llorar. Ya murió en la guerra de Afganistán. En la guerra de afganistán. ¿Qué estilo de carnitas? ¿Qué te sabe el sazón? ¿Este? Está bastante bueno porque a mí me gustan esas. Son jugosas, güey. Que no son secas. Según yo, es estilo Michoacán. ¿Michoacán de qué parte de Michoacán? Mi rulo. ¿De qué parte te sabe? De la entrada de Michoacán. Ahí, como en la orilla. Como en la orilla. Tirándole al mar. Ahí por donde está el lago, más o menos, de Pascuaro. Allá por mi casa hay unas carnitas. Pero ya los meseros son haitianos. Ya se da, si se pone, si se pendeja el dueño, güey. Le bajan la receta, ¿eh? No, lo vas a ver ahí, carnitas el haitiano, güey. Ah, güey, carnitas el haitiano, güey. Ya hay dos meserillos de... O él, el mesero, güey, le baja la esposa al patrón y se queda con el negocio, güey. El haitiano, se queda con la ruca ya, la opera y todo allá, que les va a quitar, ¿no? Carnitas estilo haití. Las tradiciones. Estilo puerto príncipe. Estilo puerto príncipe. Mi bello haití. Qué chulo es mi haití, güey. Qué chulo. No, pero estos, güey, sí están apoderando poco a poco, ¿no? Van agarrando... Ajá, güey. Llegaron acá muy, este, discretos, pero ya cada vez ya... Sí, güey, hombres y mujeres, ¿eh? Ajá. Llegaron con todo, güey, a las vivas. Y ya están chambeando de todo, güey. De todo. Todo bien, mi hermano, todo bien. Ya, pero ya me estoy llenando con una gordita y creo que no la voy a armar, padre. Ay, cuando gusten. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Dos bucanas de premio, comida de por vida y no paga nada. Pues te voy a dar cuatro meses de vida, ya que te voy a ganar, güey. ¿Qué se tiene que hacer? Tampoco se vale. Tampoco se vale. Tampoco se vale que se lo diga, pero es el más grande. Para cumplir el reto, tiene que ser de su modo fuerte porque son cinco tacos, cada taco de medio kilo y dos refrescos. Y dos odas. No, pues no. Tengo que estar vacunado. Tiene que estar, este... Sí, ¿verdad? Que tiene que estar... Sí, tiene que cumplir con... Todas sus vacunas. Tiene que cumplir con todas sus vacunas, güey. Y nueve de promedio en sexto. Para que se cumpla el reto. La cartilla liberada, güey. Ah, pero ya no sirve esa madre, ¿o sí? Antes si era... Mi papá como me chingaba, güey. Vas a hacer la cartilla. Vas a hacer la cartilla. Sí, güey. Esa madre... ¿La deuda para qué te sirvo ahorita, güey? ¿Para qué? Es lo que yo sé, güey. No sé. Ya en identificación oficial te sirve esa madre, ¿no? No, ya nadie te pide la cartilla. ¿Tú sí la tienes liberada? No, güey, tampoco, cabrón. ¿Marchar o les tocó marchar en esa madre de la cartilla? A mí sí, pero fui dos meses, güey. Igual yo, güey. O sea, fui... ¿Y qué te podían hacer, güey, en la marchada, güey? En lo clásico, este... ¿Ah, sí? Correr, ya ves. No, más ves, ¿como educación física? Porque es como... Vamos a defender al país, güey, corriendo, güey. O sea, ¿qué? ¿No? Si invade Guatemala. Sí, güey. Correr. ¿No les vas a pelar frente a frente, güey? No, güey. Hasta que se canse los de Belice, güey. Ya, chingos. No, nada más, ¿qué vas? Para empezar, te piden algo bien útil, que es un pantalón de mezclilla, ¿no? Para hacer ejercicio, güey. Panto de mezclilla. ¿Botas? ¿Botas? La gorrita roja. Esa es la del servicio militar. Esta no es de la cola, esta, jefe. Todos los sábados ahí están en el metro, ¿no? Sí, güey. A las cinco y media de la mañana. Ahí ya estás parado, güey. Ahí en el campo militar número uno me tocó, güey. No, mames, qué güey. Allá por cuatro caminos y de ahí para arriba. Sí, güey. No, no me acuerdo qué campo militar, pero todos iban por allá. Y nada más, güey. Correr, hacer lagartijas, este... Hacerte sentir menos hombre, güey. Básicamente. Deligrarte. Deligrarte, güey. Deligrarte. Decirte putito, ¿no? Sí. Es como cuando... Pues el coronel que viene del pueblo de allá de este... De por allá de Chiapas, el que me tocó a mí, güey. No, mames. Pueden la oportunidad de humillar gente, dijo, entonces... Sí, ya todo. Agarraba parejo. La primera vez en mi vida. La autoridad que yo tengo en casa. Exacto, güey. Hoy. Hoy van a saber. Hoy van a hacer el día. Hoy van a hacer esa autoridad, güey. Y se ponían ahí a... Sí, güey. A cualquier cosita, nada. Te ponían a dar vueltas, lagartijas. Fíjate que me tocó una vez que nos iban a enseñar como que armar un rifle, una madre así. No es mamada. Nos sacaron una carabina. Busquen ahí qué es una carabina. Que le echaba hasta de la pólvora. ¿En serio? No, manches. Te lo juro. Te lo juro. ¿Dónde vivías, güey? ¿Dónde fue el servicio militar? No, pues aquí, güey. Sí, güey. Yo ya no la armé, pero sí vi de lejos como la estaban haciendo. En Tres Marías. Y eso era todo, güey. Igual que yo en Rulo, ya nada más fui como dos meses. Yo ya les decía ahí en la casa que seguía yendo, güey. Y ya me iba a todos lados, güey. Pero eso fue hace dos meses, ¿no? Sí, me lo pidieron ahorita para entrar ahí a la Jumex. Pero pues ahora ese es el peño, güey. Ah, pues ya de moda, güey. Pero también las puedes sacar ahí en Santo Domingo, güey. También en tu cartilla. Piratita. Piratita, güey. No, y usted sí parece militar. Todo más. Es optometrista, es optometrista y nunca acabó su carrera. Pero ahí en Santo Domingo, güey. En Santo Domingo, güey. De la CQ ya me salte a ejercer, güey. Ya de ahí ya me pasé a varias cadenas de óptica. ¿Me podías regalar otra tortilla, amigo? ¿Una tortilla para hacer la triple...? Ya saliste con carrera técnica, decías, ¿no? Fui todo así con la técnica, ya. No, me haganchó otra. La carrera técnica era de oculista. Electricista. Electricista, güey. Ya ahí ando. Ahí sí, está en un enchufe. Lentes y lentes y plomería también. Ahí tiene su negocio y regalos. Y regalos. Optometrista y lentes. Todavía ya en el TQ todavía dice que enlata regalos, dice. Ya desde los noventas que no se enlata regalos. Acaba de comprar una máquina para enlatar regalos. Que es el futuro, dice. No, mames. Lata regalos. Tenga dentro de un globo. No, mames, güey. Ya puse mi café internet. Ya pasó eso, jefe. Mi café internet, ahí si quieres. Es lo que viene, dice, la tecnología. Sí, güey. 15 pesos de la hora, güey. Pero si te tocó todavía enlatar un regalo o ya no? Sí, güey. Ya no, güey. ¿Cómo era eso de enlatar, güey? ¿Qué para toda la banda? ¿Qué para toda esa banda que nació en el 2000? Pues nadie de YouTube, güey. Ya sabe. Ya todos los que tienes. A referencia ya morongas, güey. Sí, güey, sabes, en la que tú ibas a dar un regalo y en lugar de que te lo envolvieran en su papelito metálico. Ajá. ¿Celofano? Ajá. O sea, tiene una máquina ya tal cual, güey, le lataban y ya sellaban la... Y ya luego necesitaban un abrelatas, ¿no? No mames, güey. Sí, güey. No mames. Y ya había latas, pues, desde la de broma, ¿no? Ya sabes, de tecate o de... Ah, ya. Te corral, ¿no? Ya dentro ya tenía un abrelatas, ¿no? La broma, ¿no? Y ya este... Te regalo. ¿Ya llegabas con tu regalo enlatado, güey? No, yo no me la sabía, güey, güey, güey. Pero estamos hablando del 95, güey. Como del 95, más o menos. ¿Ni los regalos adentro de un globo, tampoco, güey? Sí, ya vi, güey. Sí, el rocito de peluche adentro de un globo. También le tocó la devaluación de Gortari al Guterres. No, nada, que había tus bichos referencias ya bien. Ya bien. A mi latas regalos, de nada, mames. Ya los regalos ya... Ya están galeando, ¿no? Ya ni sus a los regalos, güey. Ya no existe eso, jefe. Pero le acaban de vender a esa máquina, dice que... ¿Es el negocio del futuro, el rulo, güey? No, mi rulo, ya tiene fe. Dos mil maritos se la vendió al jefe. Era eso, unas placas de taxa. Está etiquetado, güey. Ya va a ser puro de papa, jefe, ya. Pues es que creo que son carnitas y nos sirven de todo menos carnitas. Echales un chingo de papa, ¿no? Al jefe, es que al jefe ya lo vieron mayor, güey. Ya dijeron, no, con esto... Echale dos kilos de papa a estos culeros. Pues sí, ya tiene sus arterias bien tapadas, más peri, todavía quiere más carnitas. No, perece, jefe. ¿Ah, que voy a enjugar las baizas, eh? ¿Sí? Sí, güey. Sí. Con limoncito, güey. Es que ya se me está regalando todo, güey. Yo me voy a dejar como animal, güey, las que ven, güey, como un puto puerco conmigo. Miren nada más eso. Miren nada más mi papá, chico. Ni un niño de cinco años come cinco, no me he hecho eso. Me comí como un pinche. Echale limón, jefe, a sus malitas. Conejo. Y allá atrás, y allá abajo ya tienes un chingo de carne también. Sí, un chingo de palomas aquí abajo, güey. Pichos perros acá de los perros de... De los perros de taquería, ¿no? Que de repente ya no lo sientas, lo sientas aquí. Vaya, jefe, vaya. Ya te aproveché para darme una lavadita de cara, jefe, ahí. Es que ahí, güey, ya era hora, máster. No, hombre, sí, no, es que yo sí me desconozco, güey. Como así, cosas que me laten, güey. Como pinche animal, jefe. Disculpen los modales, ¿no, jefe? Incluso cosas que se pueden comer con cubiertos no le gustan. No, huevo, güey. No, que sí. Algo con las manos, que me hacen. Una sopa igual, güey. Así, güey, de chingadajo, güey. Dispagueti. Hasta que se salpique la carita. ¿Team barbacoa o team carnita? No, hombre, está difícil. Es que la barbacoa tiene el plus, güey. De que tener consomecito es un cito que te gana ya sobre cualquier otro viso, ¿no? Tu consomecito ahí, güey, bien cariecito. Garbanchito, arrocito. Ajá, güey, es un cito que está chido. Pero la carnita es más noble, güey, más barata, güey. Más llenadora. Team verduras, jefe, team verduras. Team lo que me dite. Team lo que sea gratis. Pero si tu jefe quiere poner la carnita o la barbacha. La barbacha también tiene un plus. El consome es lo mismo que iba a decir. Pero las carnitas, no, hombre, compadito. Pero tiene el contra de que si no te paraste antes de las 10 de la mañana ya valió. Ese es el pedo, güey. Ese es el pedo. Entonces, combina el pararte temprano. O sea, es la batalla, ¿no? La eterna batalla de... De la barbacoa porque te tienes que parar temprano y precisamente cuando te toca una barbacoa es cuando tú dremes a la hora que te tendrías que levantar para la barbacoa, güey, ¿no? Esa es la contradicción. Debería abrir la barbacoa como a la una de la tarde. Exactamente. Que se despierta la gente que quiere comer barbacoa. Mira, que lleguen de 11 a 12 para que ya a las 12 ya salga el primer plato y de ahí hasta las cinco de la tarde. ¿Quién chingados los obliga a vender a las seis de la mañana la barbacoa, güey? ¿Quién les puso a la ley? Pero es gente de Capulá, ¿no, güey? Es gente de Capulá que dicen, ah, yo me paro a las cuatro y no tengo ni verga que hacer. Llego a las seis de mi quisiera vender a las seis, güey. Por eso dice desde Tulancingo, la original de Tulancingo, master. Desde Apan, jefe. Pero nadie los obliga, o sea, no hay un inspector que diga, no, esa brisa a las 11 de la mañana, güey. Bueno, pero déjeme decir algo. ¿No? Usted, por ejemplo, se sirve su última cuba a las nueve de la mañana. Es que también tampoco son horas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no son horas. Si yo me hubiera a las cuatro o cinco de la mañana, que ya es bastante tarde, todavía nada, se pararía. Todavía el canto. Pero todavía le dice a su mujer, ya estuvo. A las nueve de la mañana lleva dos días tomando y ya estuvo. Ahora sí, ya, hija, ya, güey. Ya se quita la cachucha. Ya. Ahora sí, ya, hija, ya. Yo me quedo enfrentando físicamente. Sí, sí. No, anímicamente. Moralmente ya no me siento bien, güey, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. presentación incluso hasta puestos nocturnos de carnitas güey y jala de güey porque es un taco que también te antoja está chido quién sabe si son carnitas pero pues uno le es chido pero ahí tiene su foco tiene su su puerquito dibujada en el negocio que vamos a tirar las carochas que en veracruz los puestos de carnitas son en la noche no mames de carrito de carnitas en la noche a comer suadero pero cómese de la noche ya no hay suadero de pura carita exactamente que trabajar en castores los tres hermanos cuando lo ven al señor reconozcan lo seguro todos los pérez todos los pérez unan si tú eres pérez y eres hay una probabilidad bueno es que no hay tampoco un pérez güero jajaja debe estar difícil no encontrar un pérez pero estoy perro el pérez estoy perro el pérez estoy perro el pérez estoy perro el pérez estoy perro es raro encontrar un pérez güero si no vale no es raro todavía no hay qué apellidos son de güeros qué apellidos son de güeros según usted qué apellido de güeros jefe a la pibida de huevoca no cuando ha visto un moreno Montesioca no y Lizaliturri Ya jaja Ellizaliturri 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 sindes de España Todos están en la Monarquía Todos tienen bonito Son vascos Todos son vascos Son vascos Tienen yates allá que vive aquí y en santo también salta que nos salpicaran ayer en michoacán precisamente michoacán esos son los genes del abuelo de la historia de caudio michoacán ya investigaste tus orígenes dicen que de ayer el culero sí pero que era de michoacán de michoacán a mí me voy a cantar caminos de michoacán porque todo el mundo pide siempre los mares caminos de michoacán y nadie es de michoacán caminos de michoacán es que no hay caminos de cuacalco caminos del agrícola caminos de los héroes tecán caminos de loma linda en tecán caminos casa beta 2 tampoco hay que ver caminos beta 2 pero con el segundo manzana 7 elote 24 tal vez por eso que le pedimos caminos de michoacán bueno hay otras también muy clásicas que digo no hay para qué la vikina porque la puso luis miguel a través de moda pero bueno yo no sé a la vez me metí como 20 años esa rola que la puso de moda otra vez nada porque el chavo este luis miguel ya va a ser de la tercera edad jefe no mames que bonita gracias que bonita esta llícula viene un perro callejero aquí a moverla a mi plato si en un atascadero aquí este carnal no manches algo más jefe algo más padrino usted me ha probado nada más que vino no está bien pasaré mi hermano mira el rulo si usted pudo comer ese tacote no hombre voy a competir por unos vergas a ver si me gana saludos al buen Ale saludos al buen Ale que es compito a mi miro valedor a tomar a tomar ahí si que puedo mi Ale voy a echar una competencia a pistear ahí si no me ganas perra a comer si para tomar 5 caguamas 5 caguamas en una hora el primero que voy a mear pierda la verdad confirmo el primero que arrastre de la lengua vale madre yo porque ando dializado si le doy batón le va bien si en sus tiempos me iba a mear lo siento orgulloso una peda de un día yo no iba a mear toda la peda lo siento orgulloso el jefe no mames por eso ahorita está así como está jefe ya lo presume no yo no iba a mear todavía noche no está gordo está hinchado le reteniendo líquidos desde 2003 ya lo retene como antes ya lo retengo como antes de hecho hasta que empezó el video ya me está viendo vaya vaya y venga venga mueva la pierna mueva la pierna mira como si pudo lograr eso mira ahora vamos a ver de este estamos entrenando para ganar la leminera aquí al rulo te chingas un taco jamás no puedes ver 5 no le chingas no creo weo un 3 un 3 si weo un 3 acá con ganas un 3 si este si me lo voy a chingar weo a huevo a huevo mi rulo a que todo putura no aquí está aquí está bien chido la pena sillita el clima como debe estar clima caribeño si wey ni calor we está en mero verga aquí como se llama su rulo distapaluca 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 weo la costera de distapaluca aquí se ve mira todo te vas a ver toda la costera la zona telera de distapaluca el malecón de aquel lado el malecón de distapaluca mira aquí se ve todo muy buen marisco el de distapaluca uy 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 así es al embarcadero al embarcadero al embarcadero en la noche su kiosco retomando entonces su team barbacoa team yo yo me incluyo un poco más con las carnitas por eso tiene un margen de apertura más amplio y más varas y las dos me saben igual de chivas y aparte hay más variedad hay una hay una baraja de posibilidad usted se inclina ante el cuero que tu bucha usted ante qué se inclina de la maciza o la maciza entonces y usted hace a la panza no le hago el feo dice y la barbacoa pues es barbacoa a lo mejor también hay panza pero casi no hay en la barbacha la panza siempre se acaba también una barbacoa de hoyo una barbacoa de hoyo porque también panza también dice no vamos a hacerle más medio kilo hago poquita dice el de la barbacoa hago poquita como los tacos de canaza que los de chicharrón lleva trece cabrón a la primera hora se le acaba lo de chicharrón ahí tengo frijol todavía por eso me salí de mi casa ahí hay puro pinche frijol que me venden aquí a darme por vueltas pero hasta la madre todo el mundo está pidiendo por qué chingado es lo que te digo que urge legislar que abra más tarde que abra más tarde la barbacoa que tengan panza así todo el tiempo y basta de explotación infantil señores ya nos merecemos en la barbacoa meseros de adeveras no que pinche chamaco si le echa ganas estamos a trabajar pero ya se le olvidó el pedido de aquí a la mesa viene dormido está dormido en la camioneta desde las 4 de la mañana no se sabe las tablas tú crees que se va a prender una orden se levanta con el moco seco para atender te entregas así tu taco todavía trae el uniforme de la primaria en domingo sus jefes solo pueden hacer la tarea de ahí haciendo la tarea de ahí para que digan ay a qué papá está responsable de lo pueden hacer la tarea exacto ahí estás dibujando aquí ya los meseros que papá por lo menos tienen 15 años los meseros sí aquí ya están conscientes ya de que ya tiene un hijo el mesero se había tenido un chavo sí mañana mañana los rego a trabajar es que ya está es este aquí la banda que se le están dando la segunda oportunidad después de que renuncié al estudio aquí mi carnal la abandonó en segundo de secundaria abandonó los estudios no se quedó ninguna opción está cabrón ni en un colbach ya no se quedó ni en el colbach ya ni en el secati que he pagado no había ni moda la charla iba por plomería y así se quedó ni en plomería ni en plomería se quedó hermano ¿qué pasó? ¿se quedó en Conalev? mi divinidad primero antes 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 ya güey antes es egresado del Conalev aquí es egresado del Conalev orgullosamente su alma mater ¿lo terminó jefe? sí güey por increíble que parezca así lo terminé de la chingada pero lo terminé carrera técnica ¿qué terminaste de carrera técnica? optometrista optometrista de profesión secretariado ya ni existe secretariado yo vi su foto de graduaciones allá afuera de Pizza Charlie porque en la escuela de paga se los llevan al bosque de Chapulte a Bellas Artes a Bellas Artes a La Alameda ahí era fuera del zorro barrotero ahí en el estacionamiento de Neto ahí güey nomás fuimos cinco en la parada donde sale la combi atrás se ve el aeropuerto ¿cuántos entraron cuando entraron a tu generación? como unos 150 150 salieron 20 pero sin vida salieron 20 sin vida en la foto dicen In Memoriam bueno pero es moñito pero se murieron ahí trae In Memoriam primera generación 2008-2011 buena generación buena generación aquel aquel ¿tienes alguna valedores del Kona güey? sí güey saludos a los cabrones que me estén viendo yo creo que pero ya son como unos 5 o 6 unos que ni siquiera sabían que eran gays ya saliendo güey y güey así un día me encontré otro ¿eso qué tiene que ver? no pues los depaledores que se veían muy machitos allá y de repente ¿qué pasó? no pues hoy ah no machos órale qué chido vamos a tocar de santo se lo descubrió es que en el más que la relación homoerótica y acá se da mucho el el ser fértil y el ser cogelón en el con Alep no güey tiene fama de que ahí los güeyes y las moras son cogelones son fértiles son fértiles es que hay muchos lugares que se prestan los famosos gallineros ¿ah sí? ¿tiene buenos lugares para echar a capa los jardincitos los gallineros el uniforme este atrevido uniformes de maternidad de hecho afuera del con Alep no qué talla para cuántos meses para seis meses seis meses de embarazo seis años dos meses de embarazo ya te venden el mameluco te dan tu título y un mameluco güey un mameluco de niño con tu leche en al no tu fórmula el mameluco en amarillo por si no sabes si es niño para que sea neutro así color neutro o verde del con Alep o verde o meluquito verde y un folleto de un despacho de abogados para la demanda alguna vez te dieron un mameluco en el con Alep ¿te tocó? muy buen mameluco ¿sí? es lo que se se me movió que se daba por allá y también una pijama ¿ah sí? pues que sí así se acabaría la infertilidad ¿no? o sea nada más cerrar el uniforme del con Alep ajá y ya queda el pijama güey eso está asegurado ¿está asegurado? pon tu uniforme del con Alep llega en mototaxi donde vas a a tener el encuentro con el uniforme del con Alep ¿qué te chingas antes? pues que será una viñita un cosaco una viñita una viñita una puerta cosaco es de moda antes eran los reyes güey le dabas dos o tres tragos al reyes la viña siempre ha estado ¿no? la viña la viña pero nada más que al día siguiente vomitas perfumes ¿no es algo más? no todo bien ya estamos aquí mosqueando nada más gracias no todo bien todo bien ¿todo bien? ¿todo bien? no yo estoy bien chido muchas gracias no muchas gracias muchas gracias muy amable además lo que me gusta a mí de las carnitas es que también es este pues más del barrio difícilmente te vas a encontrar ahí en la condesa un puesto de unas buenas carnitas ¿no? no unas buenas está ese restaurante que vende carnitas pero no es como un puesto de carnitas güey no para nada desde que te lo sirven en tu camita esa de tacos ¿no? en tu camita esa de tacos acá de mamadora güey en un plato de cerámica de talavera de talavera de peltria ya no se ve ya no se ve igual no jefe en el negocio tiene que estar el caso con el puerquito bien feliz adentro bañándose 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 ¿quícara? bañándose aquí como si estuviera bañando no con manteca sino estuviera bañando como con como si fuera a ver a su padrino como si lo estuviera disfrutando ahí está carnitas el puerquito feliz ya ves que tiene varios varios nombres ¿no? como muy el cuinito el cuinito el lechón por allá por la casa hay uno que se llama su carnitas su carnitas esa clásica la su carnitas está chida hasta franquicia ¿no? si no es el que tiene el tigre toño ahí ¿no? pero un puerquito ¿no? un puerquito desasado del tigre toño las su carnitas jefe las su carnitas carnitas light ¿no? el tabula ¿no? que fue carnitas light carnitas en gym carnitas vida hay mucha vida hay po- hay una tallas hay muchas come carnitas porque el que despacha se parece a Vicente Fernández pero en chiquitito como si no se sentan chiquitito también el clásico que va a faltar el primo ¿no? el cuñado tacos de carnitas del cuñado y desde que llega ya sabes por qué porque no que tenga una hermana sabrosa sino que ese güey te dice el cuñado el cuñado ¿qué pasó? ¿cómo está cuñado? pues cuñado primo y paisa son los que hay más ahí primo el pendejo ¿no? el pendejo ¿no? el pendejo el pendejo y cada que llegas alguien ¿qué pasó pendejo? ¿cuál sirve pendejo? echa el puto quiero querer puto no puto la querías a tu madre ¿qué pasó? a tu madre ¿y el putito qué va a querer? un niño ¿no? y su putito que trae el putito y la otra putita y la otra putita y tú mija ¿qué vas a querer? tú mija ¿de qué te sirvo a putita? esa putita vamos a registrar una maciza para la putita sale una maciza con fuego para la putita el alburero sacos de carnitas el precoz el alburero está chido el alburero el alburero le hago una bronca aquí una bronca ¿qué este? ¿sala de cuero? o de trompa reviéntese ¿no? he hecho una de oreja con mucho con mucho cilantro ahí está ahí que nos pongan también a ver que la bandita se les ocurra ahí están las ideas millonarias de un negocio la banda si la le ponen carnitas el puto y está patentado aquí por el por el puto por este puto por este puto carnitas el puto carnitas el último negocio estos putos vamos a puto vamos con el puto vamos con el puto ¿cómo vas a decir una doña puta que te recibe? señora puto ¿qué quiere señora puta? usted dígame no, no es una taquería de nivel próximamente taquerías el puto muy pronto en su ciudad estaría bueno estaría bueno ¿cómo vas a decir